Es la temporada más ocupada para Santa Claus y poder repartir sus regalos a tiempo ya no es fácil. Pero este robot autodirigido puede ser un ayudante muy útil, el cual muchos de nosotros habíamos anticipado. Aita Heinla, presidente de Starship Technologies, dice que pone al consumidor en control de cuándo y dónde sus paquetes son entregados. Cuando usted hace su orden en la red, en vez de recibir la orden por alguien que se acerca a su puerta, la recibe por robot. El Android de prototipo puede cargar un equivalente de dos bolsas de compras y las órdenes se entregan a puntos de distribución designados antes de ser colocados en los robots para su entrega final. Los clientes pueden escoger de una selección de momentos o ventanas de entrega, cada uno de 10 minutos. Es el futuro. En las décadas venideras uno verá más de este tipo de sucesos en la calle. Para alguien como yo que hace sus compras a último momento, esto me vendría muy bien. Starship se autoconducirá el 99% del tiempo. Para seguridad, tiene nueve cámaras interconectadas, un altoparlante y micrófono. El compartimiento solo podrá ser abierto por el cliente con un código en su celular. Hintla dice que este prototipo competirá muy bien con los drones aéreos de Amazon, ya que según él, a la gente no le placerá lidiar con objetos voladores con cámaras cercanos a sus hogares. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.